Te seguiré si me guías tú en claridad o en sombras No quiera que vayas, te seguiré Oh Jesús No importa que el camino sea largo, estrecho y pesado Si tú vas conmigo, no temeré, te seguiré No importa que el mundo me ofrezca sus muchos placeres Oh, yo voy de tu mano y tan solo a ti quiero verte Te seguiré en lo oscuro de la luz Si a mi lado estás, ya nada me atormentará Te seguiré cuando escuchará el que me provoque a dejarte a ti Si tú conmigo has de ir, yo fiel te he de seguir Te seguiré si me guías tú en claridad o en sombras No quiera que vayas, te seguiré Oh Jesús Oh Jesús No importa que el camino sea largo, estrecho y pesado Pero si tú vas conmigo, no temeré, te seguiré Te seguiré No importa que el mundo me ofrezca sus muchos placeres Yo voy de tu mano y tan solo a ti quiero verte Te seguiré en lo oscuro y en una luz Si a mi lado estás, ya nada me atormentará Ya nada me atormentará Te seguiré cuando escuchará el que me provoque a dejarte a ti Y si tú conmigo has de ir, yo fiel te he de seguir Y si tú vas conmigo, yo te he de seguir No sé, tú vas conmigo, yo te voy a seguir Y si tú vas conmigo, yo te he de seguir Hola bendiciones, soy Ani Puello ¿Quieres hacer algo realmente importante que va a cambiar tu vida en este momento? Suscríbete a mi canal Ahora, dale a la campanita Gracias